Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Roderick Criptos y NFTs y el día de hoy, como lo prometí en el video anterior, les voy a traer tres herramientas para analizar ya NFTs, en Ethereum, y una herramienta de IAPA que también está súper interesante, que no es solamente para NFTs, sino es en general, es una herramienta analítica para el ecosistema de criptos. Entonces, vamos a comenzar, el día de hoy vamos a ver estas tres herramientas, CryptoSlam, Masterpiece y Rarity Tools. Si es que vieron el video anterior, se van a dar cuenta que estas herramientas son muy similares, porque al final cuando yo digo herramientas para analizar cómo analizas algo, usualmente lo haces con data. Entonces al final estas herramientas, al igual que las que vemos en Solana, son herramientas de analítica. Entonces, por ejemplo, empezamos con este CryptoSlam, que es una de las primeras que conocí y de las primeras que empecé a mirar cuando compré mis primeros NFTs en el mundo de Ethereum, ¿no? Entonces, bueno, vamos a agrandar un poco para que se vea. Ahí creo que se ve un poco más grande. Entonces, como en todas, ¿no? Tienes, de frente tienes rankings, ¿no? Tienes un ranking, lo puedes como filtrar por las últimas 24 horas, las últimas 30 y all time. Entonces, por ejemplo, este es un ranking de ventas por volumen, ¿no? Ves que los Axie Infinity, este juego Play Tour en el cual vamos a hablar más adelante, porque ahorita estamos haciendo muchas cosas en ese espacio que están súper interesantes y que me gustaría compartir con ustedes cuando estén un poco ya más como definida y en marcha. Pero bueno, el juego de Axie Infinity es el número uno en las últimas 24 horas con 24 millones de dólares en ventas en un solo día. Después Sandbox, que es este proyecto del metaverso, que también es un proyecto brutal. Me parece que hoy en día está en 5 dólares el Sand, y ha hecho retornos ya alucinantes. Y después ya tienes algunas otras colecciones que ya son más estas colecciones como de arte. Tienes los CryptoPunks, que igual se han vendido a casi 4 millones de dólares. Tienes Robot Oficial. No sé qué ha pasado con esta colección, sí la conocía, pero miren, tiene un aumento de 1700% y casi 3 millones de dólares de venta transado. Entonces en general puede decir, en general esta data sirve muchísimo. La semana pasada hablábamos de los Bored Ape Catch Clubs y los Mutant Apes, que había sido este despegue por todas las noticias que hubieron. Hoy, esta semana o este día, perdón, ha bajado bastante más el trading. Podemos ir a 7 días. Vamos a tener Axie Infinity sigue liderando. World of Game, no lo conozco, pero me imagino que por el nombre, pues es un juego que encima dice ahí, will be available soon. 30 días, Axie sigue liderando. Es brutal. 700 millones de dólares en venta en 30 días, 730 millones de dólares de venta de Axie. Y en el all time también, aunque los CryptoPunks están ahí, 1.6 billones de dólares de venta. Pero nada como Axie. Y lo otro que está también súper interesante es tener a NBA Top Shot ahí, ¿no? Que es este proyecto de coleccionables, cartas y momentos de la NBA, que está también por llegar al billón de dólares, ¿no? Así que nada, bueno, tienes ventas por acá. Tienes acá un Global Index by Sales Volume también, ¿no? Si es que son NFTs o si es que son Fan Tokens. Y después, esto también está súper interesante. Esta es una de las cosas que quería mostrarles luego en el bonus del video, ¿no? También tienes datos, tienes datos de ventas por red, ¿no? Acá en el otro, pues casi todo es Ethereum, por ahí tienes algo en Wax, en Polygon, y recién empiezas ahí más abajo con Solana Monkey Business y los Digion Ape Academy, que son las colecciones más top de Solana, ¿no? Pero acá también tienes por redes, ¿no? Si bien yo dije que el video era sobre herramientas de Ethereum, van a ver que las otras incluyen también algo de data a las otras redes, pero es mainly, principalmente, temas de Ethereum, ¿no? Que es, como yo lo menciono muchas veces, el ecosistema donde hay muchísimo más... Es el ecosistema más antiguo en temas de Netflix y es el ecosistema donde hay más development, más proyectos, más usuarios, más todo. Por ahora, creería yo, pero esa es mi opinión. Entonces tienes Ethereum, por ejemplo, tienes Ronin, que es la red de Axie, ¿no? Que al final igual está basada en el ecosistema de Ethereum, pero crearon como una red paralela para que la gente no tuviera que pagar tantas transacciones cuando compra los Axies, cuando transfiere los Axies, cuando da una beca de los Axies, etc. Recién en cuarto puesto tienes a Solana, que como ecosistema en general ni siquiera han llegado todavía al billón de dólares. Solo como para darnos cuenta de lo early que todavía este es el ecosistema. Pero no me voy a dar tanto detalle por ahí todavía porque evidentemente este es un video que debería estar enfocado en Ethereum, ¿no? Pero interesante también, mira, ver Panini, esto no lo conocía, por ejemplo, Teta, Pesos, Binance Chain también, por ahí. Más abajo tienes también, por ejemplo, los Top Fan Tokens by Sales Volume, tienes que hablar de los equipos, que todo esto está en Chilis, ¿no? Todo este simbolito es de Chilis, este proyecto. Evidentemente me imagino que con toda la movida de Messi, el Paris Saint-Germain, esa es la movida que más se debe haber movido. Las ventas Top NFT Collective Sales, ¿no? Las ventas más grandes por colección, ¿no? Por ejemplo, estos dos CryptoPanks que se vendieron por 7.6 millones de dólares. Puedes ver, interesante, interesantísimo, ¿no? Puedes ver quién era el vendedor, quién era el comprador, ¿no? E inclusive hay unas herramientas, acá no las vamos a poder ver porque seguro nos lleva... A ver, no sé si está pidiendo conectar la... No sé si está pidiendo conectar la billetera. Ya estamos. Entonces te salen también un poco todas las cosas, todas las transacciones. Yo pensé que no iba a salir, pero la verdad que no había entrado a este espacio. Pero solamente todas las transacciones cumplimiento de la que he hecho esta billetera en el pasado, ¿no? Y nada, está súper interesante, ¿no? Estas son las últimas compras y acá más abajo están las últimas ventas, ¿no? 17.000 dólares, 17.000 dólares, los CryptoPanks. ¡Wow! Tenía un montón de CryptoPanks. Miren todos los CryptoPanks que ha vendido, ¿no? Por 300.000, 360.000, 400.000, 350.000. Definitivamente este es alguien que está en el ecosistema de NFTs desde hace... Ni siquiera bastantes años, bastantes meses, ¿no? Inclusive de repente un par de años, si es que tiene los CryptoPanks. Esto es lo mismo, pero desde el lado del... Uno desde el lado del comprador, el otro desde el lado del vendedor. Entonces después las top ventas. Más abajo podemos ver todo el ranking. Y bueno, hasta ahí queda por ahí. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, luego ya entrar a los proyectos para ver data por proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los board dips, que son de los que hemos estado hablando mucho tiempo. Vemos ya la data del proyecto como tal, ¿no? Es muy similar a la plataforma de Solana que mostramos la vez pasada, la de Solana Flor. Tienes la venta por días, la gente que ha comprado hoy, la gente que ha comprado, la gente que ha comprado, la gente que ha vendido. Después tienes las últimas ventas, ¿no? Por eso están muy enfocados, se dan cuenta, no tienen todo ese tema del rarity que teníamos en las otras plataformas que hemos visto en Solana. Pero igual, toda esta información, en verdad, parece redundante a veces, pero es crucial si es que vas a realmente invertir tanta plata y comprar un NFT, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a ver, vamos a ver entrar al detalle de este NFT de la colección de los board dips, por ejemplo. ¿No? Ha tenido dos ventas, mira, con diferencias nada horarias y diferencias de 100.000 dólares, de menos de, bueno, menos de 100.000 dólares, con unos 90.000 dólares. Acá tiene sus atributos, ¿no? Tiene ese tema de ranking también dentro de la colección. Y ahí puedes ver también, por ejemplo, el NewPan Clued es uno de 60, ¿no? Esas son las características de este script, ¿no? Que tienes un poco también la historia, de dónde vino, cuando se mintió hace seis meses, que salió la colección. Imagínense un haul de seis meses y tener ese retorno. Después, bueno, regresamos al resumen de la colección como tal. Y después hacemos otras cosas, ¿no? Podemos irnos a Marketplace para ver, a ver, vamos a ver por acá. Tenemos todo el movimiento, todas las transacciones que se están haciendo, los precios, las direcciones, ¿no? Yo realmente no llego a entrar todavía en ese nivel, pero, hombre, hay gente que he visto que analiza de una manera increíble, que es, tiene como un watchlist de las direcciones, de como gente muy reconocida en el espacio, ¿no? Esa gente que siempre está en las colecciones top, que siempre tiene como una información alfa ahí, ¿no? Les tienen un watchlist y cuando esas direcciones hacen algo, ellos se enteran y un poco como que siguen lo que estas personas están haciendo, ¿no? Esas son cosas que se podrían hacer también. Entonces, este es CryptoSlam. Lo que también me gusta de CryptoSlam es que tiene para dejar tu email y realmente manda un como boletín. Me parece que es semanal, porque realmente no lo siento como spam para nada. Donde se salen también los nuevos proyectos que están saliendo, te sale información interesante, y realmente siempre tienen buena, buen alfa, como se dice, es una información realmente interesante. Que evidentemente no es alfa, porque cuando llega un boletín, pues les está llegando muchísima gente, entonces todos ya se enteran. Pero igual creo que estamos, o sea, si es que ya estás usando ese tipo de plataformas, si es que estás suscrito al boletín de ese tipo de plataformas, yo creo que ya definitivamente estás mucho más temprano que el resto de gente, ¿no? Y después tiene lo clásico, ¿no? Este seguro es un contact para hacer advertisement, y el otro es, pues, si quieres listar tu colección y que empiece a aparecer acá en CryptoSlam. Un form, y el otro, pues, lo mismo, ¿no? También hay algunas compañías que, bueno, ya habíamos visto Panini, ¿no? Entonces, ese es CryptoSlam, ¿no? Vamos a regresar un poco al, vamos a regresar al homepage, ¿no? Ya lo hemos visto. Quiero ver también un poco, para mostrarles el detalle, cuando entras a una red, ¿no? Como haces cuando el filtro entrando por red, ¿no? Es básicamente igual, similar, en el sentido que entras a un dashboard de información, mira, tienes acá el volumen de ventas diario, ¿no? La cantidad de usuarios que están comprando. O sea, miren lo temprano que todavía está en este ecosistema, esto me sorprende demasiado, ¿no? Hay promedios de mil personas comprando en Solana al día, ¿no? En los últimos días, ha habido picos de 7.000, yo creo que esas fueron las semanas donde todo el mundo hizo miles de meetings de diferentes proyectos. Y en ventas, hasta hacen 2 millones, 3 millones de dólares de ventas, ¿no? Entonces, esto evidentemente es estar temprano en el tema. El riesgo de estar temprano es si es que no funciona Solana, si es que se cae Solana, si es que todo termina siendo un... Fraude no es la palabra, ¿no? Pero si todo termina siendo un failure, ¿no? Y por último, ya acá abajo tienes también resumen por mes, que también está buenísimo. Unique Buyer 61.000, lo que hay en el número 17.000. Acá también puedes ir sacando, evidentemente, analizas. O sea, septiembre, octubre, que fue más o menos donde yo entré. Yo entré al final de agosto a comprar a Solana. Pero ese tiempo de octubre era comprar todo y todo lo que compras subía el precio. Lo cual era medio burbuja. Entonces ya después hemos tenido este DIP. Miren el DIP que ha habido en personas sin volúmenes de venta, ¿no? Un DIP brutal. Después vamos a ver cómo nos va, ¿no? Esto también a veces se llama periodos de acumulación. Después de un gran DIP, la gente acumula, acumula, acumula. Hasta que sea como el break out, ¿no? De nuevo. Entonces ya acá, evidentemente, la edad que está. Ya depende de cada uno qué valor le encuentre esa data. Después la segunda herramienta es esta que se llama Masterpiece. También la voy a adelantar un poco más. Esta herramienta es similar. Es de analítica. No tiene todas las colecciones como todas. Si se dan cuenta, tú tienes que listar como tu colección. Entonces no todas tienen todas las colecciones. Hay un trabajo de VBAC posiblemente en contactarte, en jalar la data, en organizarla, etc. Pero lo interesante, lo que a mí me gusta de esta es, primero el diseño y la facilidad con la que puedes navegar dentro de una colección para realmente encontrar la información que tú quieras. O sea, estoy yéndose abajo solamente un poco para que vean el tema del diseño. Tienes, bueno, tienes los features, no son las colecciones de artistas que están como ellos destacando. No tienes los artistas que están trending. Tienes algunas colecciones. Tienes algunas cosas que se acaban de vender. Tienes esto que es Explore Platforms, ¿no? Como para irte a justamente plataformas relacionadas a este mundo. Tienes OpenSea, tienes SuperRare, tienes Variables, tienes ArtBlocks. Estos todos son marketplaces. Este ArtBlock es uno para la generativa. Tienes lo que se acaba de limpiar. Tienes las top ventas. Entonces, principalmente me gusta el diseño de esta. Pero después les voy a enseñar lo que les decía, es un segundo, sobre la facilidad con la que puedes encontrar esta información. Vamos a buscar esta colección, las CryptoMams. De hecho, ya hablaba de esta colección hace un tiempo también. Esa es una colección derivada de los CryptoDats. Acá nos tocó una CryptoMam, a mí y a unos amigos que compramos. Hicimos un pool de hilero para comprar. De CryptoDats. Y nos terminó tocando una CryptoMam que estuvo... Tuvo un ranking como de 45. Y ahí empieza a aparecer. Primero tienes como estas distintas opciones. Tienes Browse para simplemente ir por ahí, que tampoco ha aparecido. Tienes Ventas, cuáles son las ventas que están realizadas. Tienes Gráficos, Coleccionistas y los Raff. Está demorando un poco la página web, así que vamos a esperar que cargue. En el proceso voy a ir aprovechando para decirles que, pues, si es que no han visto aún todos los videos, vayan a ver los videos que tenemos. Cada vez estamos sacando más. Mi idea con esto era empezar sacando videos que fueran más como educativos, ¿no? De cómo comprar, cómo utilizar estas herramientas, cómo ver tu billetera, etc. Más adelante ya empezaré a compartir videos también sobre las monedas que creo que van a despedir en el 2022, que estoy comprando, análisis de proyectos en particular, etc. Y, pues, nada, Masterpiece quiere hacer que se haga mal este video porque no quiere cargar, pero ahí empiezan a aparecer. Entonces, primero tienes lo de Browse, que simplemente es explorar. Te puedes ir a una, le das clic a esta, te aparece su información acá al costado, el Rarity, quién es el dueño, los rasgos. ¿No? Por ejemplo, esa es la número 2, Ranking 1000, el dueño es este Fuego NFT, etc. Entonces, esto es como para hacer Browsing, que es como lo, bueno, esto está por Oldies, puedes también ver por las últimas ventas. Bueno, últimas ventas, las ventas de precio más alto, y por rareza, evidentemente, también. Pues, está jugando conmigo, Masterpiece. La verdad que nunca me había pasado que no cargara tanto, que se me hará tanto en cargar, pero bueno, vamos a ver por CEOs. Entonces, por CEOs tienes las recientes también, no hace una hora se dio este por 0.12, pero yo quiero, me interesa ver un poco, quiero ver las top sales, no las más caras. Acá se puede ver, por ejemplo, el top, ¿no? Este se vendió por 7.5 Spiriums, que es una de las top. Se vendió por OpenSea, este es el comprador, después tienes por 2 Spiriums, 2 Spiriums. Yo podría entrar a ver el Ranking, por ejemplo, quiero ver el Ranking, es el número 2. Es el número 2, es Ranking 6.877, y se vendió por 2 Spiriums. Bueno, el que lo compró, evidentemente, no hizo un buen deal. Pero, o sea, vamos, vamos, vamos a esta. 1.401, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y si quisiera buscar por rasgos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tratar de encontrar por rasgos la Crypto Mami que yo tengo. Si es que carga, claro. Y ahí parece que va a aparecer. Entonces, acá esto de los rasgos, se puede filtrar por los rasgos, lo cual está súper bueno. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo una que tiene lentes de VR. Vamos a ver, control F. Entonces, por VR, bueno, ahí la encontré porque se está acá. Ya, perdón, mira, si quisiéramos ir por VR, entramos a VR. Son los que tienen este accesorio en la cara. Es que es uno de los accesorios más raros de todos. El floor price de este accesorio es de 300 dólares. Vamos a entrar. Lo que me parece es el floor price de toda la colección. Rank 8 de toda la colección esta. No está listada, este es el dueño, uno de sus características. Y la mía, que es esta segunda, es el rank 45. De hecho, acá las puedes también ordenar por ranking. Y si se dan cuenta, como este es uno de los accesorios más caros de todos, en verdad, están todas las top tienen ese accesorio. Rank 7, el rank 8 que ya habíamos visto. El rank 26 y, bueno, la nuestra está en el rank 45. Entonces, lo que me gusta hoy, realmente, pues, no ha llevado Masterpiece, pero lo que me gusta es que es muy fácil ir ahí, ¿no? O sea, es muy fácil, en teoría, utilizarla y filtrar. Eso es como ya habíamos visto ventas recientes. Puedes ir por las ventas top, vas mirando qué es lo que va pasando. Si quieres ver, de repente, el tema de los... Bueno, acá también hay unos charts de resumen, ¿no? Nivel de ventas. Todo va cargando por ahí. Para mí lo que me gusta mucho es esto de los rajos, ¿no? Te permite buscar por rajos, las tienes ya visualmente ahí. Por ejemplo, todas estas son el ranking del 1 al 6, porque son las únicas, ¿no? No comparten ningún rajo con ninguna otra. Entonces, puedes entrar a buscar, a mirar, a jugar, a ver quiénes son los dueños, a ver cuántos están listados, cuántos owners hay, cuánto es el floor de esa colección. No hay ninguna, no hay ninguna que tenga esta raja que se esté vendiendo por menos 1.10 y solo el 6%, para solo 6 de las 31 están listadas. Que sería el 19% del 31, evidentemente. Y solo hay 31 con este rajo. Entonces, este rajo es uno de los más raros, ¿no? 0.35% de toda la colección tiene este rajo. Mientras que te puedes ir a otros rasgos. Mira, aquí tengo 1.7, 5.9, 7.2, 21%. Entonces, evidentemente, estas de acá no son raras, ¿no? Y si se dan cuenta, por ejemplo, queremos ver todos los floor prices de los distintos rasgos, ¿no? Vamos hasta arriba. Y ahí tenemos el floor de los distintos rasgos. Los que tienen este paro están en 0.89 floor, y así vas viendo, ¿no? Estas evidentemente son únicas, por eso que el floor varía, pero igual, ¿no? 0.17, 0.09, 0.30. Entonces, al final te das cuenta que el rasgo que tiene la mía es uno de los más raros. Y en verdad, según la data, es el que tiene el floor más alto fuera de las únicas. Ok, ya habíamos hablado que esas son las únicas. ¿No? Entonces, te da, te da, o sea, a veces me preguntaban, ¿no? Y como, ¿cuántos en cuánto listarla? Evidentemente eso lo termina definiendo la gente con lo que hace, pero, pues, te hace una idea, ¿no? ¿Por qué me iría a listarla en 0.5 si todos los que tienen este rasgo le están vendiendo mínimo en un Ethereum? Mínimo en uno, ¿no? Entonces, nada, te ayuda a ver eso. Evidentemente que en un mercado de NFTs la liquidez no es brutal, entonces no significa que la voy a listar por uno y se va a vender automáticamente, pero a la gente que realmente se interesa en la colección y que hace este tipo de análisis, pues van a tratar de encontrar justamente esas, ese tipo de información antes de comprar. Este, miren, los MAMX Spacesuits también tienen un rango bastante alto, 0.55, sobre 41, hay 10 listadas. Entonces es lo que me gusta de esto, ¿no? Lo que me gusta de esta plataforma de Masterpiece es primero el UX, por así decirlo, el UI, primero como el diseño, y después el UX, que es un poco la experiencia. Hoy nos ha fallado, pero nunca me había pasado antes, ¿no? Y tercero, también nos vamos a rarity.tools, que este se parece mucho al howware.is de Solana. Tienes todas las colecciones acá arriba, bueno, no tienes todas las colecciones, es decir, están todas las colecciones que están trabajando con esta página, ¿no? Pero tienes las colecciones que se vienen, puedes entrar a ver el rarity de cada una de estas también, ¿no? Puedes ver las últimas colecciones que han entrado, las top colecciones, etc. Vamos a buscar a ver si tienen a nuestras CryptoMams. Y aquí hemos estado hablando de heridas. Acá estaban las CryptoMams igual, ¿no? Han hecho solamente un volumen de 27 phimiums en los últimos 7 días, ¿no? En total 400 phimiums de transacciones, etc. Y lo mismo, ¿no? Tienes toda la posibilidad de filtrar para encontrar las CryptoMamis que tú quieras, ¿no? Quiero regresar también al home por el tema de que acá también es interesante buscar a los proyectos que se vienen, ¿no? Las nuevas colecciones que han añadido. Entonces tú puedes entrar a ver, usualmente, estas nuevas colecciones, no es que son nuevecitas que de ese mismo día, etc. Pero, pues, ¿no? Son muy recientes. Entonces también es una buena manera de decir que estás explorando proyectos y encontrar acá posibles oportunidades donde invertir. Ya no quiero entrar al detalle esta porque lo vimos en el video pasado ya con el tema de las rarezas. Sí es una cosa importante. Hay gente que no le interesa el tema de las rarezas, simplemente se mueve por comprar NFTs dentro del FloorPrice. Pero también hay muchos otros que les interesa el tema de rareza y no se van a comprar FloorPrice, sino que se van a buscar el rasgo que les gusta y pagan lo que tienen que pagar, ¿no? Entonces hay esos dos tipos de estrategia. Y finalmente, esta ya es como la YAPA, ¿no? Esta no es solamente de NFTs. Esto es en general del ecosistema de criptos como tal. Entonces se llama Dapp Radar, ¿no? Como entendería que es la de iniciales de Decentralized Apps y Radar, ¿no? Están obviamente trackeando y recolectando la data y pues invirtiéndoselas a los usuarios, ¿no? Entonces, en cierto sentido, es similar al resto en el sentido que, como he dicho, todas estas herramientas de análisis son herramientas de data, son herramientas de analítica. Pero lo que me gustó mucho es que, claro, no te da solamente la info de NFTs, ¿no? El otro día estaba investigando un poco sobre los protocolos DeFi, un poco cuánto mueven cada uno, cuáles son los que tienen más assets under management, etcétera, ¿no? Y esa información que puedes encontrar acá, por ejemplo. Por ejemplo, Curve o Curve, ¿no? Tiene un precio de tanto, tiene un market cap de tanto, y después tiene casi 15 billones de dólares under management, por así decirlo. Después tienes AVE acá, por ejemplo, que tiene 11 billones, tienes Compound, Uniswap, Pancake, que son todos estos protocolos DeFi. Tienes Olympus DAO, que no he entrado al detalle de Olympus DAO, pero ya lo he escuchado demasiado, y aproximadamente voy a estar entrando a investigar un poco de Olympus DAO. Inclusive, de repente, a contarles de qué va el proyecto. Hoy tienen 1.8 billones under management. Radium, que este sí lo uso mucho yo, que es de Solana, en 1.8. Entonces, te ayuda también a tener una mejor idea y saber por dónde ir. Tienes los cambios porcentuales que siempre son muy importantes, si es que ves que mucha plata está entrando a uno de esos protocolos, pues te hacen la pregunta de por qué está sucediendo, y te vas a empezar un poco más del tema. Por ejemplo, vamos a entrar a Radium. Tiene sido un poco más de cómo se han ido moviendo los assets under management. Pues en algún momento estaban en 2.5 billones, ahora está un poco más bajo. Pero también esto depende del precio de las monedas que están under management. Entonces, no hay que tomar tampoco los datos como literales, sino que hay que empezar un poco más. Te lleva al mismo aplicativo. Es el número 1 en Solana. Es el número 3.8. En DeFi, 14 en general. Te muestra recomendaciones de otros que hacen lo que está haciendo Radium. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Que es lo que ya habíamos estado viendo. Rankings, un poco para todo. Inclusive, no sé, a ver, los top dApps dentro de Avalanche. Porque Avalanche es otra blockchain donde me estoy recién metiendo. O sea, siempre había escuchado de Avalanche. De hecho, en algún momento he tenido algo de Avalanche. Pero nunca me metí realmente a fondo, pero recién lo estoy haciendo. Entonces, acá también, por ejemplo, puedes entrar a ver cuáles son los protocolos. Perdón, no los protocolos, los dApps de mayor market cap, mayor movimiento, etcétera, dentro de Avalanche. Y he escuchado también muchísimo de ese Trader Joe, que es una DEX. Es un Decentralized Exchange, ¿no? De hecho, creo que lo voy a estar usando para comprar un NFT en AVAX. Voy a ser mi primera a comprar NFTs en AVAX dentro de poco. Abra Cadabra Money, que también es otro protocolo que está siendo muy famoso. Que supuestamente es un fork de Olympus DAO, que mencioné hace poco, ¿no? Un fork que simplemente como copian el código y lo están llevando a otra blockchain. Hacen algunos ajustes y modificaciones. Pero la base termina siendo muy similar a la de Olympus DAO, ¿no? Y así, ¿no? Puedes irte a todo. Esto realmente te da una visión. Primero, que termina mareando de la cantidad de proyectos que hay. La cantidad de cosas que se están creando hoy. Yo lo comparo mucho con el 2017, 2018, cuando empecé. Esto no era así. La experiencia que se vive hoy cuando se entra en una escritura es completamente distinta y muchísimo mejor, evidentemente. Y aún así, y aunque hubo mucha, como mucho development, mucha construcción durante el Bear Market del 2016, 2019, igual la gente no se enteraba de tantas cosas que estaban sucediendo, ¿no? Este Vulcan Forge, por ejemplo, es un juego. También acaban de añadir. Parece que es new en esto de los rankings. Y vamos un poco ya a las últimas funcionalidades de esta página para después terminar de cerrar el video. Entonces, acá podríamos pegar nuestra dirección, ¿no? Y entendería que nos da un resumen del portafolio. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, a ver, con una billetera en la que tengo algunos NFTs. A ver, mientras abre. Ahí está cargando recién. Copiamos la dirección y la vamos a pegar al otro lado para ver un poco la información. Esa es la billetera donde es el CriptoDat y la CriptoMani. Entonces, ya copiamos. Veamos. Podrías conectar la billetera de frente, ¿no? En esa billetera solo tengo estos dos NFTs, que son el CriptoDat y la CriptoMani. Sale cuánto valen actualmente, 1.500 dólares entre los dos. Cómo ha cambiado. Y, bueno, también hay un poquito de Ethereum. Tenemos 0.0 de Ethereum, nada. Está bastante buena. No lo he probado, pero creo que me parecería que no, ¿no? Me parece que solamente ahorita están jalando Ethereum y Binance Chain. Pero me gustaría ver después algo similar a esto para Solana, ¿no? Que en el video pasado también lo vimos. Pero que todavía no jalaba muy bien algunas de las colecciones y los precios. Y ahora procedemos a la celda aquí. Bueno, porque... Y eso, por terminar, solo quería mostrar una cosa más. El tema de reportes también es bastante interesante, ¿no? Pues, al final también provee... O sea, es research, no es investigación. Entonces, acá también puedes entrar a leer un poco y enterarte, ¿no? Por ejemplo, 1.8 billones de dólares que se transagan en Ethereum se han ido a la Ronin, que es la red de Axie que mencionamos al inicio, en tan solo dos semanas, ¿no? Entonces, pues, hay valor también acá. Y bueno, nada, espero que les haya gustado las tres herramientas. Yo creo que al final de terminación, un poco repetitivo, si es que vieron el video de Solana, si es que no han visto el video de Solana, creo que van a encontrar mucho valor en esas herramientas. Hay bastantes más, pero yo creo que con estas es suficiente para el análisis que tengan que hacer relacionados a temas de NFTs. Sí hay muchas otras herramientas después para encontrar información sobre todo el ecosistema como tal. Ahora he mostrado esta de TAP Radar brevemente. Pero ya más adelante les empezaré a mostrar otros también. Y que de hecho hay herramientas para Ethereum, para Avalanche, para Solana, para Cardano, para Binance Chain, etcétera, para todos. Entonces, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, dejen un comentario, like en el video. Y como siempre he dicho, mis redes sociales están abiertas para que cualquier comentario de mejora, etcétera, pues me la hagan saber que yo voy a estar más que feliz de recibirla y de tratar de seguir mejorando video a video. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.